¡Que Fisión, amigos! Sed bienvenidos un día más a nuestro canal. Mi nombre, como ya sabéis, es Juan Sánchez de Escuela de Fisios. Aquí os traemos una nueva edición de nuestro querido juego. A ver si sabéis cuál es. Pues sí, Fisio Quiz. Venga, hacemos un pequeño resumen para los despistados. No fui ni al kinder. Nosotros os formularemos una pregunta sobre un tratamiento o una patología. Os daremos 10, 10 segundillos para que penséis desde vuestra casa. Y tras eso, como no es de otra manera, deberéis darnos vuestra respuesta. En los comentarios, como siempre, ya sabéis, amigos. ¿Quién habrá venido esta vez a visitarnos? Esto es todo un misterio. Pues desde Quintana Roo, nuestro buen domingo. Amigo de Rodrigo y vecino de Álvaro y Rafael. Algunos os hace conocido, porque yo ni idea la neta. Comentándonos que últimamente está de gripa constante. Dice que va como Bochan con su moquillo colgando. No te lavaste las manos. Que estornude incluso como un elefante. Que se han hecho las pruebas del cookie de amigos, ha dado negativo. Hasta aquí la broma. He de deciros que lo que realmente presenta es... Un aumento de secreción y goteo nasal. Dos. Estornudos frecuentes. Tres. Dolor de mejillas. Y por último, dolor de garganta. ¿Tenéis ya una idea de lo que le ocurre a nuestro buen amigo Domingo? Porque amigos, la cuenta atrás empieza... ¡Ya! He de comentaros que esta sintomatología la produce un síndrome de dolor miofascial en músculos como petrigoideo interno y externo, inervado por, a su vez, el quinto par craneal. ¿Qué cuál es? A ver, decirme. El trigémino. Sí, señores y señoritas. Muy bien. Músculos como el Econ, inervado por el par craneal, también llamado... Accesorio C2-C3. Genial, veo que coincidimos en todas las respuestas. Y bueno, en resumen y para terminar, en esta sintomatología están implicados los músculos citados anteriormente por la relación de los nervios espinales, de los terigoideos y la inervación del Econ, ya que ambos concluyen en las ramas C2-C3. Pues nada, espero que hayáis acertado todos, como no puede ser de otra manera. Y si no, pues ya sabéis cómo complementar vuestro tratamiento si acude un paciente con dicha sintomatología a vuestra consulta. Así que nada, un saludo, colegas. Nos vemos muy pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.